Buenas noches, esta mariposa la filmamos en el año 2013 a finales de hace casi un año. Esta es la reconstrucción dorsal de la mariposa. Tiene un fondo oscuro con manchas de color más claro, color crema, que destacan sobre ellas, sobre sus alas. Y este es el aspecto de la parte ventral de las alas. Y acá vamos a presentar una reconstrucción de cómo se verían esas alas. Aquí las tenemos si las extendiéramos. Estas mariposas son tan extremadamente raras en nuestro entorno. Esta es la única vez que he visto esta mariposa. Que me vi obligado a utilizar mi cúpula de plástico para poder encerrar brevemente a la mariposa mientras la podía filmar. La mariposa no está recibiendo ninguna clase de lastimadura, simplemente está un poco confundida. Y acá pues al introducir la cámara dentro de la cúpula, logramos filmar brevemente los movimientos de esta mariposa que es bastante grande. Tiene un vientre, un tórax más bien muy robusto, que es casi que una regla general en todas las papillonías y las distingue de otras mariposas que son más gráciles. También pudimos observar colas en la parte posterior de las alas posteriores, que también apuntan a que la mariposa pues es una papillonía. Luego guardamos el video y ahora, un año después, estamos creo que preparados para analizarla con mayor detalle. Sucedió algo extraordinario con esta mariposa y es que se posó brevemente en una planta de cítrico que tengo acá en el jardín, depositó huevos, se alejó y luego salieron las orugas. No pude conservar las orugas debido a que estaban destruyendo mi cítrico y los cítricos son relativamente difíciles de lograr en este ambiente. Así que moví las orugas hacia otra planta, pero al poco tiempo habían desaparecido. Estos son frames que tomé a partir de la filmación hecha a la mariposa, para que podamos observar con mayor detalle y fidelidad sus características, especialmente esas grandes bandas que atraviesan la mariposa de un extremo a otro. Esto, como ya dije, es la parte ventral de las alas, con colores muy llamativos. Destaca que la paleta de colores está invertida en la parte ventral o inferior de las alas, con respecto de la parte superior. Y aquí un intento de comparar mi mariposa con otras. Aquí tenemos a la papilio toas. Se diferencia en que la toas tiene manchas blancas, igual que la Cresfontes, en el extremo de las colas. Y mi mariposa no tenía esas manchas. Esta es la papilio ornitio, que calificaría como más semejante a mi mariposa. Y además, la observación de que estas mariposas se alimentan de plantas cítricas. Gracias por visitarnos, amigos. Hay mariposas papilionidas bastante frecuentes. Pero otras, como la que estoy presentando en este video, son bastante difíciles de hallar. Gracias. Gracias.